Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Hoy os traigo el avance 2 del capítulo 49 de Yali Kapkini. Este segundo avance comienza con Zuna y Kaya, vemos a Zuna mostrándole respeto al abuelo Halis, siendo ya su nuera, besándole la mano junto a Kaya y en ese instante entra Nuket sorprendida diciendo que qué está pasando aquí. Su hijo le da la sorpresa y le dice que ya han resuelto el tema del matrimonio y ya se han casado, y le enseña su tarjeta de matrimonio con tono burlón. Nuket se queda boquiabierta. A continuación vemos a Kasim, que después de ser echado de la mansión por su propia hija, en la calle tirado se ve como una imagen de sí mismo de pequeño y se dice, tus hijas no te quieren, no te quieren. Después vemos una imagen de Seirán en casa de una de las amigas de la universidad, que la habrá acogido en su casa para ayudarla. Podemos verla cabizbaja, como deprimida. A la pobre Seirán le va a costar volar sola ahora. Y le sigue la escena de Ferit hablando sincerándose con su padre, Ferit le dice que ama a Seirán, y su padre le dice que no olvide que ya la perdió. Justo después sale la imagen de Azuman junto a mamá Gulgun, que parece que va a pillar infraganti a su marido Orhan, y va a la casa que le alquiló a la hija de la criada Sultan. Azuman ya los vio antes en una cafetería a los dos y sospecharía, ya sabemos que tienen algo, aunque no nos han mostrado aún nada explícito entre ellos, algo tienen. Gulgun pilla a Orhan allí y le da tremenda bofetada y lo maldice nombrando a Ala. En la siguiente escena, sale Ifakat como deprimida diciéndole a Azuna que ya terminó que no la podía ayudar, y Zuna le dice que ahora necesita su ayuda, y vemos como Ifakat llora junto a Zuna. Supongo que Zuna quiere buscar aumentar fuerzas aliándose con Ifakat para luchar contra Nuket. El abuelo actúa de nuevo como el mandamás, y le dice a Ferit, de forma imperativa, sin preguntar, que tiene que hacerlo rápido, que tiene que ir y divorciarse de Seirán ya. Después se escucha una voz en off del tío de Pelín que dice que destruirá la mansión, y sale la imagen de Pelín junto a su tío y Nuket que llegan a la mansión Corhan, y los recibe el abuelo Halis, supongo que quieren hablar del matrimonio futuro de Pelín con Ferit, porque todos quieren casarlos. Posteriormente vemos a Seirán como fregando los platos en la cocina de su amiga, y su voz en off suena, diciendo que quiere una nueva vida para ella y perseguir sus sueños. Se escucha la voz de Seirán y Zuna hablando, mientras se ven imágenes de una cena en la mansión, donde Kaya y Zuna saludan al abuelo Halis para celebrar su entrada como matrimonio en la familia y el abuelo tan contento, se cree que Zuna será más obediente que Seirán, pero no sé yo. También imágenes de Kaya y Zuna, en su dormitorio, y Kaya como acercándose a Zuna. Seirán le recrimina a Zuna, preguntándole que si sus sueños son esos, que se ha librado del cautiverio de su padre, para ser presa de su marido. Y le dice que no tiene a nadie en esa casa, que no se olvide. Y Zuna le responde lo siguiente, ¿qué diferencia habría si me quedara? Después sale una escena de Ferit junto a Pelín, Pelín intenta acercarse a él tocándole la mano y Ferit reacciona quitando su mano y mirando el anillo que le había dado Seirán. A continuación sale Ferit hablándole a su abuelo, diciéndole que persuadiría a Seirán para que regresase y si no lo conseguía se iría tras ella. Y al final del avance, vemos a Zuna teniendo acercamiento con Kaya, y terminan el avance con la escena de la discusión entre Seirán y Zuna. Seirán le dice a su hermana que está volando hacia el fuego y algún día se quemará, y Zuna le dice que se equivoca. Con cara seria y decidida, dice que ella será la que apague el fuego. ¿Qué te parece? Pienso que Ferit sigue encabezonado con que Seirán tiene que quedarse a su lado y el abuelo Halis que ya solo piensa en su bisnieto y quiere casar si o si a Ferit con Pelín. Por otro lado, Zuna, con sed de venganza y de imponerse como señora en la familia Korhan, y Seirán por otro lado, intentando valerse por sí misma en un momento difícil sentimentalmente para ella y buscando la libertad e independencia que nunca tuvo. Parece que está mejorando la historia de la segunda temporada, esperemos buen episodio 49 mañana viernes. Escríbeme en comentarios qué te ha parecido este avance. No olvides suscribirte y dale a like si te gustó el video.